Oye, a veces no sabemos por qué suceden las cosas en este mundo, seres queridos que ya no están con nosotros, otros porque se distanciaron en su libre abendrío, pero así en la vida, decirte gente buena y gente mala, y algo si estoy seguro, que Dios conoce nuestros corazones. Sigo pensándote, no voy a parar, Sigo pensándote, tengo que continuar, Sigo pensándote, no voy a parar, Sigo pensándote, La vida es tan cruel para algunos, pero ninguno se puede quedar atrás, la vida no se detiene, tiene que continuar, confía en Dios en su proceso y no le bajes más, no, no, sigue y lucha más, busca la mejor versión de ti, tú viniste a este mundo para lucir, y no le bajes más, sigue y lucha más, busca la mejor versión de ti, tú viniste a este mundo para lucir. Oye, ¿ya tú sabes cómo es esta? En la pista 24-7, carabéjo y corazones no sabemos, así es, ¿cómo fue? Sigo pensándote, sigo pensándote, no voy a parar, sigo pensándote, tengo que continuar, sigo pensándote, no voy a parar, sigo pensándote. Luce como quiera, pero sigo a mi manera, me cansé de la traición, también de las pichaderas, siempre subí y bajé la marea, ahora hago canción, porque es mi distracción, pero mira qué emoción, me cansé de falso amor, por conveniencia, preferí quedarme solo, y buscar mi naturaleza, somos pasajeros de este mundo, y no discuto esa, el calma es tan real, que ser feliz como cuesta, pero mira si yo fallé, perdóname, te lo juro que no lo quise hacer, pero es mejor soltar, seguir adelante, y no mirar para atrás, el tiempo no se puede frenar jamás, el tiempo no se puede quedar atrás, el tiempo no se puede frenar jamás, Sigo pensándote, no voy a parar, sigo pensándote, eh, ¡Data! ¡Gracias! Gracias.